Hola, hola, queridos cibernautas de Mayans Magazine, soy Andrés Macías, AM Sports, y este es el resumen deportivo. Deshojamos la margarita en materia de información deportiva porque el próximo sábado se llevará a cabo la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales en la Liga de Play 1 en el presente año 2023. A las 6 y 5 de la tarde, Águilas Doradas ante el Deportivo Pasto, apto seguido, 8 y 5 de la noche, Millonarios ante Puyacachico. En la fecha del domingo, Atlético Nacional, 6 y 5 de la tarde ante Alianza Petrolera, y en el duelo nocturno de las 8 y 5 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, América de Cali, será esperante el Deportivo Independiente Medellín en el Clásico de Rompos. La tabla de posiciones está de la siguiente manera, en el cuadrangular A, Alianza Petrolera, comanda con 3 unidades, seguido de Atlético Nacional con 1 punto, Deportivo Pasto 1 punto, y en la cuarta casilla, Águilas Doradas con 0 unidades. Por los lados del cuadrangular B, los 4 equipos tienen un solo punto, producto de los dos empates de la primera fecha, tal es el caso de Millonarios, tal es el caso del Deportivo Independiente Medellín, de la América de Cali y del Boyacachico. Los 4 equipos del cuadrangular B tienen solamente una sola unidad. Pasó por aquí Andrés Macías, AM Sports, con el resumen de los cuadrangulares semifinales jugada solamente una fecha. ¿Quién logrará el primer título o la primera estrella del presente año 2023? No olviden seguirnos, activar la campanita y romper la caja de comentarios. No olviden seguirnos, activar la campanita y romper la campanita. ¡Suscríbete al canal!